Hola, en este video vamos a aprender a cómo decir nuestra edad en inglés. Age, edad. Age, como si tuviera una L al final, pero mucho más recalcada, mucho más marcada. Age. Y luego abajo dice, How old are you? ¿Qué edad tienes o cuántos años tienes? ¿Qué edad tiene usted o cuántos años tiene usted? Y si le estuvieras hablando a un grupo de gente, a más de una persona, ¿Cuántos años tienen ustedes o qué edad tienen ustedes? También así se dice, How old are you? Si le estás hablando a una sola persona, pues es ¿Cuántos años tienes tú o qué edad tienes tú? Si le estás hablando a un grupo de gente, How old are you? Sería, ¿Cuántos años tienen ustedes o qué edad tienen ustedes? El ejemplo de abajo, I am twelve years old. Vean la pronunciación. Twelve. I am twelve years old. Tengo doce años. ¿Qué edad tiene usted o cuántos años tiene usted? Y más abajo dice, He is seventy five years old. Él tiene setenta y cinco años. Is, es para, es singular. Are, plural. Dense cuenta que en los ejemplos, cuando es más de una persona, es are, una sola persona, is. He is, she is, it is. Cuando estás hablando de yo, es I am. Como ya vieron el ejemplo anterior, I am twelve years old. Yo tengo doce años. Ok. He is seventy five years old. Él tiene setenta y cinco años. Ahí tienen las pronunciaciones. He, he, he is seventy five years old. La Y en inglés no suena como si fuera una L. En español, la Y y la L suenan igual. En inglés, no. No, quiero decir, en español, la L y la Y suenan igual. Y, yo, o lluvia, uno es con ella, la otra es con Y, suenan igual. En inglés, la Y no suena como ella. La Y es un sonido muy suave, casi, casi, casi es I, pero no es I. Y, como en years, years, dejan los labios abiertos, los dientes abiertos y dicen years. He is seventy five years old. Ok, seguimos con el siguiente ejemplo. I don't know how old he is. No sé cuántos años tiene él. I don't know how old he is. Don't es significa, eso nomás indica presente y es negativo. No es saber conocer. O puedo decir, I do not, I do not know how old he is. Yo no sé cuántos años tiene él. Don't. Don't es la contracción de do not. Los dos significan lo mismo. Do not, perdón, do not y don't significan lo mismo. Indican presente y es negativo. Por ejemplo, si dijera, I do know how old he is. Ahí estoy diciendo, yo sí sé cuántos años tiene él. I do know how old he is. Sí sé cuántos años tiene él. Do aquí es un auxiliar y te está indicando presente. No, saber, conocer, how old he is, cuántos años tiene él. I do know how old he is. Sí sé cuántos años tiene él. I do not, I do not know how old he is. No sé cuántos años tiene él. I do not know how old he is. No sé cuántos años tiene él. Seguimos con otro ejemplo. How old is Rome? ¿Cuántos años tiene Roma? Y abajo dice, I have no idea. I have no idea. No tengo idea. Aquí los pongo con dos I porque es el sonido I largo. Y aquí la I, esta I suena I. En inglés, las I, estas I a veces suenan I y a veces suenan I. Aquí suena I. También acá cuando estás sola, se dan cuenta suena I. I have no idea. Esto solamente les estoy indicando que es un sonido I largo. Idea. Y abajo dice, take a guess. Adivina. Take, aquí está la pronunciación. Take a guess. Adivina. O si digo, solamente digo, guess, también te estoy diciendo adivina. Te puedo decir guess or take a guess. Normalmente escuchas take a guess. ¿Ok? Take a guess. Adivina. How old are your parents? Parents, plural. Así que usamos, ¿qué hice? Ok. How old are your parents? Así que aquí tienen la are porque parents es plural. Así que cuando tienes plural, cuando estás preguntando cuántos años tiene más de una persona, usas are. How old are your parents? ¿Cuántos años tienen tus papás? Y luego aquí estás contestando. My mom is. Mom, singular. Así que usas is. My mom is 45 years old. Mi mamá tiene 45 años. Y mi papá tiene 43 años. Puedes decir, my dad is 43 años. O puedes decir, my dad is 43 años. My dad is 43 years old. My dad is 43 years old. Puedes decirlo de las dos formas. Puedes decir, my dad is 43. O my dad is 43 years old. My dad is 43. And my dad is 43 years old. O puedes decir solamente, and my dad is 43. Los dos están correctos. Puedes decir, my mom is 45. And my dad is 43. Los dos están correctos. Ok, seguimos. Aquí dice, how old are your brother Mark and your sister Anna? Otra vez estoy preguntando por dos personas. Tu hermano Mark y tu sister Anna. Tu hermano Mark y tu hermana Anna. Así que uso are. How old are your brother Mark and your sister Anna? Acá dice, they are both 15. Como ya les dije, pueden decir, they are both 15. O pueden decir, they are both 15 years old. Los dos tienen 15. Son gemelos. They are both 15. They are twins. They are twins. They are both 15. They are twins. Los dos tienen 15. Son gemelos. Ok. Aquí estoy hablando de los dos. They are. Ellos. Both. Ambos. Los dos. Los dos tienen 15 años. O ambos tienen 15 años. Son gemelos. They are both 15. They are twins. Seguimos con otro ejemplo. Age. Age. Cuando estamos hablando de vino. Es añejar. Age is wine. Vino añejado. Y acá tengo otro ejemplo. Dice. Mr. Rogers has aged so much in the last year. El señor Rogers ha envejecido tanto en el último año. Mr. Rogers has aged. Aged. Es más. Suena así. Aged wine. Aged wine. A veces suena un tés. A veces suena un des. Ok. Mr. Rogers has aged so much in the last year. El señor Rogers ha envejecido mucho en el último año. Aquí en la E de age es como si no estuviera ahí. Muchas veces las E en inglés son mudas. No suenan. Y la E que está en age. Háganme cuenta que no está ahí. Mr. Rogers has aged so much in the last year. Mr. Rogers has aged so much. Este es el sonido que hacemos con la boca, el estómago y la garganta. Much. Much in the last year. Y abajo dice. A un niño, por ejemplo, no le dirías que está envejeciendo. Le dices que está creciendo, ¿verdad? Así que si quiere decir que un niño está creciendo mucho, porque a un niño no le puede decir que está envejeciendo, porque no está envejeciendo, está creciendo. You are getting so big. Estás creciendo mucho. Te estás poniendo bien grande. You are getting so big. Te estás creciendo mucho. Te estás poniendo muy grande. En much, aquí vamos, les voy a poner un ejemplo de much, and then, por ejemplo, hay otra S. Match. Much es, dense cuenta que el sonido es diferente. Lo hacen con la boca, el estómago y la garganta. Much. Y match, esta A suena como entre E y A. Para hacer este sonido es entre E y A. Cuando hacen much, much, como que pegan los dientes y hacen la boca como que van a dar un beso. Much. Y en match es como estiran la boca, como que van a enseñar los dientes acá. Match. 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 Dense cuenta que match, la A suena como entre E y A. Y much suena diferente. Es, no es fácil decir much. Y no, y match, match es más fácil. Match, este match significa un cerillo. Match, y significa otras cosas, aparte de cerillo. Match, much. Dense cuenta, son sonidos diferentes a los que no estamos acostumbrados, pero pues hay que hacerle la lucha. Vayan a Google Translate y pongan las palabras y ahí pueden escucharlas. Nos vemos en otro video. Gracias.